¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque, ahora que las puertas están abiertas, podría seguir investigando. Hasta que se le olvide que me ha visto llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que esta máquina pueda decirme algo sobre mis poderes. ¡Suscríbete al canal! Aquí podríamos plantar hierbas, albahaca, tomillo, hasta orégano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué son todas esas cosas? Vale, Bruce. ¿Qué tengo que buscar? A ver, usa la consola de la mesa del laboratorio para desactivar los sensores. Vaya. Creo que lo he empeorado. Vale. Lo único que tienes que hacer es desactivar los sensores de forma manual. Eh, busca las luces rojas pequeñas. ¿Cómo voy a alcanzarlas? ¿En serio? Oh, claro. Brazos elásticos. ¡Ah! ¡Ahí va uno! Vale. ¡Es fácil! En una de mis historias, Iron Man tiene que disparar unas luces para que la viuda negra pueda infiltrarse en una base de hígado. ¿Ah, sí? ¡Qué bien! No me imaginaba que sería algo que una vengar de verdad tuviera que hacer. Bueno, tampoco es que yo sea una vengar de verdad o algo. Ya casi está. Vale. Solucionado. ¡Yuhu! Venga, vuelve. Venga, vuelve. Venga, vuelve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es una tecnología de S.H.I.E.L.D. muy concreta. No puedo acceder a la base de datos sin él. ¿De S.H.I.E.L.? Vamos a llamar a María. ¿María Hill? ¿Ahora S.H.I.E.L.D. lo dirige ella? Algo así. Nadie sabe qué le pasó al director Furia. Así que Hill es la única en la que sé que podemos confiar. Bruce, me alegro de verte. Después de mi incidente con Hulk, creí que no volverías a contactar con nosotros. Sí, siento todo aquello. Hulk ha tenido problemas. No tienes que disculparte. Todos acabamos destrozados después de aquel día. Me alegra ver a los Avengers de vuelta. Bueno, todavía no. Hola. Soy Kamala Khan. Ahora mismo solo somos dos. Queremos encontrar al señor Stark. Sí, María. Necesitamos un enlace de red neuronal. Tenéis que tener alguno por ahí. Tim se ha quedado con nuestros recursos y la mayoría de agentes aún están escondidos. Pero, quizás sepa dónde buscar. Os envío las coordenadas a la mesa de guerra. Os doy los detalles por el camino. ¿Enciendo los motores del Quinjet, señor? Eh, ¿qué Quinjet? Use la mesa de guerra para fijar el destino del Quinjet para su próxima misión. Las coordenadas de la Comandante Hill dirigen a una instalación en una remota región de la Tundra. He marcado la ubicación en su mesa de guerra. Las misiones críticas para su investigación de IMA estarán marcadas con la A de Avengers. Me pareció lo más apropiado. Algunas misiones tendrán enemigos con modificadores y capacidades especiales. Sería prudente examinar los modificadores de una misión y planificar en consecuencia. Al parecer, las fuerzas de IMA de la región usan tecnología criogénica. Equipe cualquier protección contra el frío para aumentar sus probabilidades de éxito. No, 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 no. ¿Siempre has sabido que esto estaba aquí? Para nada, te lo aseguro. Me imagino que lo que querías era irte de viaje. No, no, no. 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 Vale, Hulk, hay que encontrar el enlace neural. Quizá el señor Stark encuentre más imágenes de lo que le pasó al Capi. O eso, espero, al menos. Os voy a dar acceso a la frecuencia segura de S.H.I.L.D. Debería llevaros al bunter. Esperad, recibo interferencias. Algo ahí abajo está bloqueando el local. A ver si podéis ver, a ver si podéis ver si podéis averiguar qué es. Voy. No lo pierdas de la chaca, Kamala. Y manuestrado el... Comandante Hill. ¿Hola? La radio ha pasado. Supongo que estamos. No se preocupe. La guiaré hasta los inhibidores de señal. Esa obstrucción debería estar por aquí. Abre bien los ojos. Te he oído. Hay una unidad de élite de Ima cerca. Es posible que deje caer algo útil al ser derrotada. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Esto es bien bonito ¿Puedo grabar el paisaje para verlo después? ¿Qué es verdad? Perdón, mejor centrarse Hay un cofre con recursos especiales cerca de su ubicación Tendrán que eliminar lo que esté interfiriendo en la señal Antes de poder localizar el búnker Disculpen, sigan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debería haber un cofre con recursos especiales cerca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Hay un cofre con equipo cerca. ¡Suscríbete! ¿Tú eres de los Avengers? Señorita Khan, un nodo de seguridad local de Ima está bloqueando la señal de S.H.I.E.L.D. Necesito que me acerque todo lo posible al nodo para que pueda anular la interferencia. Vale, vamos a acercarnos a todo esto. Jarvis tiene que hacer lo que sabe. ¡Suscríbete! 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 Estoy trabajando en mejorar la señal. Permanezca cerca del nodo de seguridad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Scottishシm Sofiando! ¡Eemos FELIC! ¡Es super 죽 panelists! ¡Spongebete! ¡Suscríbete! 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 Casi tengo el control del nodo de seguridad. Tardaré solo un poco más. ¡Suscríbete al canal! 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 Los datos siguen sin ser concluyentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Suerte, Rangers. Adiós. 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 ¡Iba! Les harán seguido hasta dentro. Protejan el enlace. Puedo cargar los protocolos a un servidor seguro. Hay que hacer que estos datos diguen al quimera. Podremos mantenerlos a rayar. Ese es el espíritu. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Archivos a salvo! ¡Y tenemos tu enlace! ¡Bien hecho, Kul! ¡Choca esa camada! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé, Jarvis! ¡Más vale que llevemos esto al quimera! Trazando el rumbo ¡No sé, Jarvis! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya puedo acceder a toda mi base de datos. La directora Hill está revisando los protocolos de S.H.I.E.L.D. que también has recuperado. ¿Estás mejor, Jarvis? Parece que todo funciona adecuadamente. No tenéis ni idea de lo que esto significa para mí, para S.H.I.E.L.D. Gracias, Bruce. Y a ti, Kamala. Con esto podré empezar a reconstruir S.H.I.E.L.D. como es debido. Si alguna vez necesitáis algo, llamadme. Estoy segura de que nos veremos muy a menudo. Será un placer, directora. Siento que debería hacer un saludo o algo. No hace falta. Buena suerte a los dos. Jarvis, ¿podrás llevarnos hasta Tony? Esto llevará tiempo, pero debería poder encontrar al Sr. Stark. Mientras, he descubierto algo en la Sala Harm que podría interesarle a la señorita Kam. ¿La Sala qué? La máquina holográfica de realidad aumentada. Los Avengers la usan para entrenar. ¡Fuala! ¡Qué pasote! Sin embargo, debo advertir que el sistema podría ser un poco irregular. ¿Es segura? Solo hay un 0,0001% de riesgo. Ah, esto... Vale, confío en ti. Continúe por la zona de la tripulación. La Sala Harm está en la planta inferior del hangar. Gracias, Jarvis.